La pandemia de coronavirus en nuestro país. Al momento se registran en el mundo 267.013 casos registrados, comprobados de esta infección. Tenemos que entender que es probable que haya muchas más personas que no han sido testeadas sobre todos los grupos que tienen menos síntomas, a pesar de recursar la infección, que son los niños. De ellos hay 11.201 fallecidos en el mundo y tenemos 87.000 personas que ya se han recuperado, afortunadamente, de esta enfermedad. Desde el día de ayer hasta las 21 horas del día de ayer, 24 horas, desde el último informe, tenemos 95 nuevos casos testeados positivos en el país para coronavirus, lo que nos lleva a un total de 632 pacientes testeados positivos. Los lugares de mayor concentración de los pacientes que han tenido un examen positivo son, en primer lugar, la región metropolitana, con 409 casos y 50 casos nuevos desde el día de ayer. Y enseguida la región de Ñuble, con un total de 64 casos, de los cuales 6 corresponden a las últimas 24 horas. Es decir, durante los últimos cuatro días ya, estamos estabilizados, a pesar de que se están haciendo muchos más exámenes diariamente para coronavirus, estamos estabilizados en alrededor de un número de 100 casos nuevos cada día, insisto, en los cuatro últimos días. Y del total de casos, ya registramos ocho pacientes que se han recuperado de esta enfermedad. En relación a las situaciones más delicadas, hoy día registramos 31 pacientes hospitalizados, o sea, dos menos que el día de ayer, de los cuales nueve están en regiones diferentes a la región metropolitana, que concentra 22 casos, 11 pacientes están en ventilación mecánica, y de estos 11 pacientes hay dos en un estado bastante crítico. Quiero terminar señalando que, por protocolo, pacientes que llegan con síntomas respiratorios a los distintos servicios hospitalarios, públicos, privados, se les hace sistemáticamente exámenes de coronavirus. En el día de ayer, en dos hospitales de la región metropolitana, incluido uno, caso en la posta central, hospital de urgencia, ha habido dos personas mayores con enfermedades muy importantes de base, de hecho, una paciente con un cáncer pulmonar diseminado, que fallecieron a causa de la enfermedad de base, y ambos pacientes, por el protocolo que señalo, se hicieron exámenes para coronavirus, y en ambos casos resultó negativo. De manera tal que, como informamos en el día de ayer, tenemos que manifestar de nuevo con pena, con dolor, que en el día de ayer tuvimos el primer caso de una persona fallecida por una infección asociada a coronavirus, una persona postrada con muchas enfermedades, donde se contempló más bien un cuidado paliativo, caritativo, y no fue ingresada a tratamiento intensivo ni conectada a un ventilador mecánico para manejar la exacerbación de su enfermedad pulmonar crónica producida por coronavirus.